Este análisis del proyecto de reforma de la seguridad social alcanzó hasta el mediodía de hoy por parte de la coalición de gobierno liderada por el senador Gustavo Penadés, senador oficialista, que mañana va a participar de una reunión de la que también estarán presentes los ministros de Economía y Trabajo, el director de la OPP y también Rodolfo Saldáin, creador de este proyecto de ley, a los efectos de intercambiar cuáles son las observaciones, las sugerencias, las recomendaciones y los cambios que desde el Parlamento se le pretende aplicar a este proyecto de reforma de la seguridad social por parte del Poder Ejecutivo. El senador Gustavo Penadés adelantó que con la coalición el análisis del proyecto va en muy buenos términos, que se están acordando el articulado tanto con el Partido Colorado como con Cabildo Abierto en el Senado, sin embargo aclaró que no será posible modificar la tasa de reemplazo como lo pretende Cabildo Abierto, según lo adelantó extraoficialmente el Partido Cabildante y según lo manifestó en un documento que presentó a la coalición de gobierno con sus sugerencias y sus recomendaciones a este proyecto. Tampoco se permitirán prórrogas a no ser que las pida alguno de los integrantes de la coalición de gobierno, dijo el senador Gustavo Penadés y explicó las razones por las cuales tomó esta decisión. Esos cambios trastocan todo lo que es un esquema que ya está perfectamente armado y en el que el Poder Ejecutivo ha demostrado que no van a haber jubilaciones que se vean perjudicadas y fundamentalmente las más bajas son las que van a ser beneficiadas y la gente se va a jubilar con mayor cantidad de dinero que con la que se jubilaría con el sistema actual. Así que no sé de dónde han sacado esos cálculos, pero tampoco debo de reconocer, eso ha sido planteado en las reuniones de coalición. Así que la verdad, la verdad es que el esquema ha sido más que positivo y creo que vamos a buen ritmo de terminar de acordar el proyecto en los próximos días. Desde el Frente Amplio se asegura que apenas una veintena de artículos de los 300 son beneficiosos para la gente, que el resto no. Esa es la opinión del Frente Amplio, como también tenían la misma opinión con relación a la LUC, como también tenían la misma opinión sobre la reforma educativa, Frente Amplio lamentablemente se está oponiendo a todos solamente por oponerse.